Hola, amiguito. El día de hoy vamos a practicar palabras de objetos que vemos en la escuela. Quiero que pongas mucha atención, ¿eh? ¿Listo? La primer palabra, y la voy a leer de aquí de mi cuaderno, quiero que veas, escucha. Ahí va. La primer palabra es fijeras. ¿Qué? ¿No es fijeras? Claro que no, amiguito. No es fijeras. ¿Qué es? ¡Tijeras! ¡Muy bien, amiguito! La siguiente palabra, a ver, espera. Mapel. ¿Qué? ¿No es mapel? Claro que no es mapel. ¿Qué es? Papel. Muy bien, papel. Ahora sí, amiguito, tú lo vas a hacer solito. ¿Listo? La siguiente palabra es vapis. ¿Qué? ¿No es vapis? No. Muy bien, lápiz. La siguiente palabra, déjame ver, es cibros. ¿Qué? ¿No es cibros? Claro que no. ¿Cuál es? Libros. Muy bien, muy bien, amiguito. La siguiente palabra es trayones. ¿Qué? ¿No es trayones? ¿Cuál es? Crayones. Muy bien, amiguito. Muy bien. La siguiente palabra es parcadores. ¿Qué? ¿No es parcadores? ¿Qué es? Muy bien, marcadores, amigo. Muy bien. La siguiente palabra es degamento. ¿Qué? ¿No es degamento? ¿Qué es, amiguito? Muy bien, es pegamento. La siguiente palabra es... ¡Ay, estoy tan emocionada! Mizarrón. ¿Qué? ¿No es mizarrón? ¿Qué es? Muy bien. Pizarrón. Y la última palabra, ¿listos? Ya tiene sus orejitas listas. La siguiente palabra es mojas. ¿Qué? ¿No es mojas? No, claro que no es mojas. ¿Cuál es? Tú la sabes. Hojas. Hojas. Muy bien, amiguito. Te felicito por practicar las palabras de los objetos de la escuela. Y reconocer los primeros sonidos de las palabras. Muy bien. Vamos. Muy bien.